El Estado hizo una propuesta salarial que fue rechazada absolutamente por todas las organizaciones gremiales presentes por ser insuficiente. Es una propuesta que termina siendo de bolsillo para todo el año a partir de enero del 22,8% del sueldo de bolsillo. Básicamente la propuesta contiene estos elementos y por eso fue rechazada. Si hay que destacar un aspecto positivo es que fundamentalmente la propuesta de aumento está hecha sobre los básicos. Desde la Asociación Trabajador del Estado ratificamos la convocatoria a la jornada provincial de lucha para el día de mañana y el paro nacional del próximo 24 de febrero. El gobierno ha planteado una propuesta salarial en cuatro cuotas que no alcanza a cubrir ni siquiera las expectativas ni merece ser analizada. Una propuesta salarial que significa un aumento anualizado del 14%. Nos vamos hoy sin haber colmado las expectativas y entendemos que justamente el gobierno de María Eugenia Vidal sigue subestimando a los trabajadores estatales. No vamos a negociar jamás cuatro cuotas y menos en una cifra tan inferior como nos planteaban de un 22,8%. Sí insistimos, vemos como positivo revisar la oferta que ellos se llevaron a estudiarlo. Nos fue un rechazo contundente en la cual iban a estudiar y poder hacer una revisión a mitad de año. Han venido ministro de Trabajo y ministro de Economía. Para nosotros es un reconocimiento a la tarea que hacemos las organizaciones sindicales cuando veíamos en las primeras etapas de este gobierno que no escuchaban a los trabajadores. Hablaban de un porcentaje de un 5% de enero y febrero que la verdad que directamente no se puede analizar porque todos sabemos lo que fue la inflación de diciembre, enero y febrero. Así que venir con un 5% de ofrecimiento para esos meses, ya el resto de la propuesta ni siquiera la miramos. Incluso ustedes se deben haber informado cómo fue el cierre que hubo hace un rato en Nación. Está demasiado lejos de lo que nosotros venimos hablando, de lo que se habló hoy en esta mesa. Así que bueno, veremos de ir acercando las partes. Hay buena voluntad de las dos partes. La presencia de los ministros trajo poder de decisión a la mesa.